A ver como me veo mejor Con esta Con esta O con esta Esta es mi amarilla, yo creo que con esta Empecemos con el videito de hoy No tengo el malte de uñas hoy Porque quiero que este video se enfoque En mis labios Hola, yo espero que estén muy muy bien Yo soy Pierina Guerra Y en el videito de hoy estoy muy contenta Porque quiero mostrarles a ustedes un regalito Hoy quiero mostrarles esta nueva colección De labiales de She Glam Y esta colección se llama Mirror Kiss High Shine Lipstick De la nueva línea de labiales de She Glam Son 12 Son 12 colores Y todos son labiales Súper brillositos Súper cremositos Ya después me hago un swatch en la mano Pero estos C me los voy a probar En mis labios Que aquí los tengo con un poquito de brillo Pero me los voy a quitar Para que se vea bien Y también Me los voy a poner un poquito de polvito Tengo un pellejito acá Así que Me va a servir porque me los va a humectar mejor Y está bien cerquita de la cama Porque lo que quiero que vean Vean son los labios Esas esponjitas También las compro de She Glam Y me voy a neutralizar Un poco con polvito Ahí me los neutralicé Me iba a colocar un poquito de base Pero no quiero que se confunda La base con esto Quiero que se vea así como está Voy a empezar con este Que se llama High Key Lo voy a dejar todos los enlaces aquí abajo Y miren El envase es la presentación de She Glam Pero les voy a mostrar una diferencia Por ejemplo Este que yo tengo es de la línea de She Glam mate Y este es del High Shine Miren la diferencia Ustedes pueden saber Que esto es High Shine Es súper brillante Brillosito Esto se ve como un gel Si lo ven es como Súper brillosito Mientras que este se ve mate Entonces Si tienes muchos labiales Puedes diferenciar los que son mate Con los que son brillantes Ahí lo pueden ver Esta es la primera diferencia que vemos Y Miren Ahí se nota que es Como un Digamos que es como un Lip Gloss Con más colorcito Vamos a empezar a colocarlo Y estoy utilizando aquí de espejo La cámara Porque no tengo el espejo cerca Miren Está lindo Qué lindo Ay se siente riquísimo Chicas Se me ven Grandotes los labios Si es como Cuando una vez se aplica el labial Y luego Este Se pone Lip Gloss Encima Con esto no necesitaría Miren que Grandote se ven los labios Disculpen si de pronto No están Igualitos Parece que no Pero es que no tengo espejo Y cuando puse el espejo Se ve una luz aquí Miren que hermoso Que se ven grandes los labios Ya se me están poniendo chiquitos Por la edad Los labios empiezan A ponerse pequeñones Y yo todavía no me animo A ponerme nada En los labios No Critico a las que se ponen Pero yo todavía no Qué lindo Miren Me encanta Yo no soy de labiales cremoso A mí me gustan más Los labiales mate Para yo salir a comer Para yo hacer mis cosas Y no estar pendiente De retocarme Pero este Ahora que tengo los labios resecos Se siente súper rico Se siente Es que se siente súper cremoso Los labios Es que me lo puse Y miren los grandes Que se me ven los labios Esta línea de labiales Son 12 labiales Que aquí los tengo toditos Me voy a probar Ahora en este momento 6 para no hacer el video Tan largo Y los otros Me los voy a colocar aquí Esta parte Y luego Les muestro a ustedes En fotos Para que vean más o menos Cómo se ven Los acaban de lanzar Lo lanzaron el 26 de febrero Y tienen un costo De 6 dólares 6 dólares con 99 Creo que en este momento Valen cada uno Les voy a dejar el enlace A todos estos labiales Que me estoy probando Para que ustedes Si quieren verlos O comprarlo Lo que sea Accedan a esto directamente Y también les voy a dejar Mi código de descuento Para que obviamente Sigan un 15% de descuento En sus compras Se pueden utilizar I limitadas veces Las veces que quieran Mucho dolor Voy a quitar Este para probarme El siguiente Entonces Miren Aquí quedó Miren cómo queda O sea Si tiene cobertura Si tiene color Si Y es súper High close Es súper Lindísimo Y también tiene color Y más ahora Que me lo estoy Retregando con esta Te digo que ahora Se me ponen Los labios rosados De solo hacerle esta Ya se me van poniendo Rosaditos Así que voy a volver A aplicar polvito Bueno Voy a neutralizarme De nuevo Lo que puedo aquí Ahí se ve un poquito Más neutral Y voy a seguir Con el siguiente color Este se llama Plot Twist Este es como Más marroncito Más como Naranjocito Que grande es Me gusta Me encanta Y miren Esto se va derritiendo Aquí Este está bello También Es un poquito Más marroncito Que el anterior Miren Cómo me hace Ver los labios grandes Especialmente El de abajo Que se nota más acá Ay está bello Vamos a seguir Así que voy a quitar este Para que no nos demoremos Tanto Tiene buena pigmentación Y buen brillo Otra vez Vuelvo a neutralizar Aquí mis labiotes Y vamos con este Que se llama Bold Type Este Es un colorcito Como más oscurito A ver Miren Este sí me gusta O sea Todos me gustan Pero este es más yo Definitivamente Con un pigmento Me queda mejor aplicado Miren Este me encanta Es un rojo Como ladrilladito Está bellísimo Ay no Es que me quiero demorar Más con ellos Pero no necesito Probar otra Aquí tengo uno Que se llama Dubai Check Vamos a quitarlo Este A ver Este es un poco oscuro Este es como más ladrillo Más rojito Más rojo Como ladrillado No sé por qué Se ve tan robo allá Miren este color Pigmenta bien Bien Se siga quitando Y sigue saliendo Este se llama Rule Breaker Y este es como más rosadito Miren Qué lindo Qué lindo Este rosado me gusta Está lindo Cierto Este está bello Me gusta mucho Este rosadito Yo no soy de rosado Pero este me gustó Están buenos Prepárenosos para el siguiente Ahora miren Aquí me queda Este que se llama Period Con T Este que se llama Rent Free Que uno va a probar en la mano Este que se llama A Bold Plan Este se llama It Takes Gods Este otro se llama That's Fierce Y este se llama Main Character Pero hay un labial Pero hay un labial que quiero mostrarles a ustedes Este se llama On Your Shine Y es un labial Solo orientico Pero este labial Miren Es como un labial Casi transparente Con brillitos Con destellitos Y la idea de este Es utilizarlo Encima de tu labial Favorito Me voy a poner este Que también es de Chic Glam Pero este es Mate Vamos a esperar que se seque Y luego me coloco el otro encima Es bastante sutil Por eso pensé que De pronto este Voy a tratar de volverlo Más Brillantito Entonces voy a esperar Que se me seque un poquito Y vuelve Bueno Ahora vamos a Probar el labial Pero suavecito Le di muy duro Ustedes pueden ver la diferencia Aquí me coloqué esto Y aquí Este pedacito no Tiene la diferencia Aquí no me he puesto Solo me puse aquí Y acá Y miren Como cambia Wow Miren la diferencia Sino que este Si es un poquito Más suave Que los demás Pero lindo Miren Ustedes se imaginan Esto encima de un rojo Precioso Me ven más grande Los labios Ese es mi espejo Así que si no Si se ven los labios Chuequitos No les presten atención ¿Qué les pareció? Me encantaron Son preciosos Miren que belleza De labiales Me encantan Como les digo Es la nueva colección Acaba de salir El 26 de febrero Y bueno Son estos 12 colores Precioso Súper humectantes Súper brillositos Me encantaron Son súper lindos Voy a algunos con mis hijas Ya que a ellas les gustan Así este estilo Brillitos Más que a mí Pero obviamente Voy a quedarme con uno Especialmente para cuando tengan Los labios Así como los tengo hoy Les voy a dejar Los enlaces aquí abajo Con el nombre de los labiales Y recuerden que esta es la colección De She Glam Mirror Kiss High Shine Lipstick Y bueno Yo por ahorita me despido Les mando muchísimos besitos Y bendiciones Esperando que les haya gustado Mucho este video Igual que me gustó a mí Les mando muchos besitos Con mis labios Todos Son como musitos Todos brillositos Cuídense mucho Que yo los sigo esperando Aquí en Pierina Guerra Belleza de Katy Nuestro canal Chaíto Me voy a empezar a quitar Me lo Me embarré Me embarré Me embarré Hay algún fantasma De eso que me estoy viendo En el día menos pensado Llegó a cogerme mi polvo Voy a tener que dejar De mirar tantas cosas De historias paranormales Un regalito Se me partió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!